¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Hoy es un día muy especial porque han vuelto los partidos de la NBA después del parón del All-Star. Se han visto auténticas locuras, partidos sorprendentes, jugadas bien increíbles que os harán petar la cabeza. Y además, hoy es un día muy especial porque se cumplen dos años del lanzamiento de mi libro. Lo podéis encontrar en Amazon y también en algunas librerías todavía. Y nada, dicho todo esto, arrancaremos ya con la actualidad y empezaremos con un tema bien importante. Kevin Love ya está luciendo los nuevos colores de su nuevo equipo Miami Heat, pero la gran pregunta es la siguiente. ¿Cuándo veremos su debut? Pues en principio mañana contra los Milwaukee Bucks. Y por cierto, su excompañero en Cleveland, Jared Allen, dijo que él no sabía que Kevin quería salir comentando. Me dijeron que se iba por leche y cigarros y luego nunca volvió. Información de Fador. Increíbles declaraciones. Miami Heat en esta última noche no jugó, pero sí que lo hicieron los Cavaliers que perdieron contra el líder del salvaje oeste, los Denver Nuggets, con otro triple doble de Nikola Jokic. Se llevaron la victoria y si nada cambia, pues Jokic seguramente acabará levantando su tercer MVP consecutivo. A quien también vimos con los nuevos colores es a Russell Westbrook. Se le ve muy bien con la equipación de Clippers. Sigue con muy buenas vibraciones y ojalá esta apuesta de Clippers salga bien. Ya sabéis que es una apuesta con riesgo porque Clippers estaba funcionando. Funcionando un equipo que a pesar de los problemas de lesiones de Kawhi y Paul George, seguían ahí en una posición bastante interesante y ahora añaden a un jugador que tiene mucho el balón en sus manos, a un jugador que no viene de su mejor juego en los Lakers, por lo que cuidado, ¿eh? Es normal que haya fans de Clippers que no estén ahí convencidos del todo. La apuesta que de momento está saliendo bien es la de los Lakers, ¿eh? Hicieron buenos movimientos en ese cierre de mercado y la verdad es que esos frutos ya se están viendo. Hoy ganaron a Warriors por 13 a pesar de que LeBron James y Davis se combinaron únicamente con 25 puntos y jugaron solo 26 minutos, lo que es una muy, muy buena noticia para los angelinos ya que no dependen exclusivamente de ellos. 17 puntos de Riff, 14 de Hachimura, 13 de Schroeder, 10 de Bamba, 10 de Looney, 25 de Malik Beasley con 7 triples. Lo malo es que D'Angelo Russell solo pudo jugar 9 minutos, tuvo que abandonar por culpa de una lesión, un esguince en el tobillo, pero por suerte los rayos X han salido negativos por lo que a priori podemos descartar algo realmente grave, pero obviamente tenemos que seguir bien atentos a las nuevas actualizaciones que nos vayan llegando. Mucho cuidado con Warriors y a punto de ser superados por los angelinos en la clasificación del Oeste y es que la cara de Curry lo decía absolutamente todo, Curry sabe que va a ser muy, pero que muy, muy difícil defender el campeonato. Pero también tenemos buenas noticias para los de San Francisco, por ejemplo, Klay Thompson jugará en back to back, Klay Thompson ya cada vez está más fuerte, ya se ha recuperado de esas lesiones que sufrió en un pasado reciente y Gary Payton espera volver antes de los play-offs, ya tiene muchas ganas de jugar y muchas ganas de darlo absolutamente todo para ese equipo que también le dio mucho a él. Quienes también están mal son los Portland Trailblazers, hoy cayeron contundentemente contra Sacramento Kings, 133 a 116 con un triple doble de Domantas Sabonis y 31 puntos de The Aaron Fox, ¿eh? Sacramento Kings manda un mensaje muy claro después del parón del All-Star, no vamos a aflojar absolutamente nada y vamos a entrar directamente a los play-offs. ¿Creéis sinceramente que lo conseguirán? ¿Creéis que serán capaces de aguantar estos pocos partidos que quedan? ¿Por qué no? ¿Por qué no confiar en unos Kings que de momento han hecho que los fans recuperen la confianza, la ilusión, la ambición y la alegría si Kings acaba entrando a play-off sin la necesidad del torneo play-in? Mike Brown, entrenador del año, vamos, no tengo ni una sola duda. Los Kings se acercan a play-off pero Portland Trailblazers se aleja, algunos fans, algunos periodistas están desesperados y piden que hagan tanking en estos últimos partidos para poder aumentar sus opciones y conseguir a Víctor Wembañama. Damian Lillard, la gran estrella, al leer esto dijo, de ninguna manera, vamos, que si depende de Damian Lillard, ya os podéis olvidar del tanking, no lo vamos a hacer, vamos a luchar hasta el último segundo, hasta ese último partido para poder entrar en esa lucha por el campeonato. Cada vez falta menos para ver el superequipo de Phoenix Suns en acción. El miércoles ya sabéis que en teoría si todo va bien y no hay ningún contratiempo, pues espera el debut de Kevin Durant. Pero para Booker parece ser que esto no es un superequipo, esto es lo que comentó. Bueno, solo hemos tenido un All-Star este año, Kevin Durant, en plan, ni yo Booker ni Chris Paul hemos sido All-Star, de Andréiton tampoco, por lo que no sé yo dónde veis que esto es un superequipo. A ver, es un punto de vista interesante, un punto de vista... Ah, por favor, Booker, no nos engañes, esto es un superequipo. O no, no sé, ¿tú qué me estás viendo? ¿Piensas como Booker? ¿Piensas como yo? Quien no es All-Star, pero sí que lo sería si únicamente se tuvieran en cuenta los tapones, es el rookie de Utah Jazz, Walker Kisler. Siete gorrazos, uno de ellos clave para forzar la prórroga, y es que es el rookie de esta campaña con más tapones, con un total de 124. Le sigue Javari Smith con únicamente 53. La diferencia es abismal. En la prórroga, Sheilgus Alexander, jugador All-Star, tuvo la canasta para ganar el partido, pero el balón no quiso entrar por bien, bien poquito, y a quien le entró absolutamente todo fue a Lauri Markkonen, el finlandés. También All-Star se fue hasta los 43 puntos, y firmó unos números totales que no se veían en Utah desde Carmelón. Otro interior que hizo historia fue nuestro queridísimo Miles Turner. De hecho, hoy tengo su camiseta por ahí colgada de fondo, 40 puntos igual a su récord, y 8 triples consigue su nuevo récord como profesional, y de hecho se convirtió en el primer pivot de toda la historia, en conseguir al menos 40 puntos, 10 rebotes y 8 triples. A pesar de este gran esfuerzo histórico, perdió contra Celtics en la prórroga, la pareja de Boston volvió a ser letal, 31 de Tatum, 30 de Jalen Brown, y atentos, eh, porque es el noveno partido en el que cada uno de ellos dos anotan 30 puntos esta campaña. En los últimos 30 años únicamente hay un dúo que le supera a Shaquille O'Neal y Kobe Bryant con 10 partidos en una temporada y 12 en otra, datazo de ESPN. Para algunos, Tatum es el mejor jugador de la NBA, pero para el mismo Tatum, él no merece ese reconocimiento, sino que se lo da a Giannis Antetokounmpo. Comentando, cuando tiene una noche así flojilla, igualmente firma 25 puntos y 15 rebotes. Y sobre el partido, también destacar que Smart recibió una falta técnica después de ese gesto sobre Halliburton, y aquí el debate pues ya está bien activo en redes sociales, en plan, es excesivo, se han pasado, la NBA está perdiendo la cabeza, sigamos el debate también por aquí abajo. Donde también tuvimos un final bien ajustado, fue en el Magic contra Detroit Pistons, Orlando ganó gracias a este palmeo final de Wendell Carter Jr. Y para grandísimas jugadas, el vuelo de Voucher un poco más y salta desde la línea de tiro libre. ¡Qué animal! ¿Se pensaba que era un concurso de mates? Pues seguramente sí. Raptors ganaron a unos Pelicans que se alejan de playoff, 26 de Siakam y un doble doble bien sólido de la reciente incorporación, Jacob Porrell, 21 puntos y 18 rebotes. Hemos visto que Damian Lillard no quiere hacer tanking para conseguir a Wembañama, quien parece ser que sí que está dispuesto a hacer un tanking bien salvaje, son los San Antonio Spurs, se me escapa la risa porque este dato es tremendo. 15 derrotas consecutivas, y sí amigos, 15 derrotas seguidas. Esta última contra Mavericks, Dallas al fin consiguió la primera victoria con el dúo de Kyrie Irving y Luka Doncic, 23 para Kyrie, 28 para el esloveno y bien Tim Hardaway desde el banquillo aportando 22 puntos y 6 triples para arrasar contra San Antonio, anotando 142 puntos. Doloroso. Mucho cuidado con el último movimiento de Ben Simmons. Ha borrado todas las fotos en Instagram o al menos las habría archivado. Lo ha dejado todo sin nada, sin ningún rastro de actividad. Por lo que, ¿qué lectura podemos hacer de este movimiento? Hay gente que dice que se está concentrando para poder hacer un buen sprint final y ayudar a Brooklyn a entrar a playoff, también para concentrarse y sacar su gran nivel, dejarse de tonterías y únicamente centrarse en el baloncesto. Bueno, posibles lecturas interesantes, pero tal vez no tiene nada que ver con eso, ¿no? No lo sé. ¿Alguien me puede dar alguna idea? Y sobre los Nets en sus instalaciones, se vivió un momento bien gracioso. Le preguntaron a Mikael Bridges por su jugador favorito de jovencito, mientras crecía. Y él respondió entre muchas risas. Kevin Durant, ¿por qué empezó a reír? Porque, bueno, ya sabéis que Mikael Bridges llegó a Brooklyn en ese traspaso en el que Kevin Durant estaba involucrado. En Atlanta, las cosas siguen bien tensas y calentitas. Y no lo digo únicamente por el despido de Nate McMillan, que, por cierto, parece ser que Quinn Snyder está ganando muchas y muchas papletas para ser el próximo nuevo entrador del equipo de los Hawks. Pero, ¿por qué todo está tan calentito? Porque, amigos, cada vez van saliendo más y más cosas sobre el futuro de su estrella, de su jugador franquicia Trey Young. Jared Ways espera que Atlanta explore el mercado de traspasos por Trey y que empezarán a hacerlo este verano. Por lo que, amigos, iros preparando, porque en este próximo verano tenemos que añadir también el culebrón de Trey Young. Podría estar jugando ya, tal vez, sus últimos partidos como jugador de Atlanta. ¿Qué partido tuvimos entre Grizzlies y Sixers? Los de Filadelfia se acabaron llevando la victoria gracias a esa gran última secuencia triple de Tobias Harris y luego recuperan la posesión para que Joel Embiid hunda el balón con ese gran mate bien potente. 27 para Joel, estuvo fallón de cara a Laro, pero sí que estuvo bien clave, sólido y contundente en el aspecto defensivo, con seis tapones y muchos rebotes. 31 puntos para James Harden, que superó a Allen Iverson en la lista de máximos anotadores de toda la historia. Y, curiosamente, hoy me ha llegado esta camiseta que no sé yo si sabéis de qué jugador es. Os voy a enseñar un poquito por aquí. Si queréis más detalles, seguidme en mi cuenta de Instagram, Jordi y demás, y ahí enseñaré más fotitos. Y, bueno, volviendo al partido, con esta victoria ya se acercan a esa victoria número 40. Jamoran no tuvo su noche, muy falló en 3 de 16 en tiros de campo, y además recibió este gorrazo de Joel Embiid. Hace poco tiempo Jamoran dijo, si quieres ser viral, salta conmigo, en plan, te voy a hacer un mate en tu cara o un póster, para salir en todos los medios, en todas las televisiones. Pues aquí Joel Embiid se atrevió a saltar con él y le colocó un gorrazo. Ahora mismo Jamoran será viral, pero por el taponazo, la humillación que ha recibido. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Hoy tenemos también varios comentarios. Wall Music, ¿crees que Warriors podrá encadenar una buena racha antes de playoff? ¿Es un equipo contender? Pues todo va a depender del estado físico de carry, de cuando regrese, si se alarga más o se alarga menos. Pero yo voy a decirte una cosa. Si Warriors entra a playoff y todos los jugadores están sanos, mucho cuidado con ellos, descartarlos sería un tremendo error. Todo de todo nos comenta, creo que la NBA debería intentar poner aros más pequeños para que se dificulte la anotación y así jugarían más en la pintura. Ostras, mira que he leído comentarios creativos, ¿eh? Pero esto ya es el siguiente nivel, hombre, como medida para que dejen de lanzar tantos triples y jueguen por dentro. Está bien visto. Luego Cachito comenta, Harden o Durán en su mejor momento. Me quedo con Kevin Durán, pero mucho respeto para Harden. Y luego, User, ¿qué te gustaría ver más? Rose en Chicago o Durán en Oklahoma. Pues, hombre, poner a Durán en este núcleo de jovencitos tan talentosos sería bestial, ¿eh? A nivel de juego te diría Durán, pero a nivel emocional, a nivel de sentimientos, Derrick Rose. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo, que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para el Morales de Puerto Rico, Juan Luis de León, Luis Albert, Cristófer González y Teo de República Dominicana. Un abrazo y nos vemos muy pronto.